Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional No sé por qué Amiga 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 No sé por qué No sé por qué Amiga Gracias por ver el video. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo su basurgo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan bien en paz. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago, sin saber de qué es lo que hago, si contendo mis instintos no jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, si tú pudieras un minuto estar en mí. Tal vez te encontrarías en esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me observes el espacio, despacio, despacio, me haces tuyo por el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Me observes el espacio, despacio, despacio, me haces tuyo por el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Y es que no puedo estar sin ti. Se ve que no te doy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no me vas Entonces tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor de tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de color Loco por tu amor 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 Y la humedad de tu piel Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supieras lo que yo sufrí por ti Eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie que nadie que te ha cuidado Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Te das porque yo quiero Que te vayas A la hora A la hora que yo quiera Te detengo A la hora que yo quiera Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Si encuentras un amor Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Para que me compares Para que me compares Y miré con el sol Y miré con el sol Cuando muere la tarde Es porque yo quiero Que te vayas Que te vayas Siéntate ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable Y culpable o no Que le puedo hacer ya Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte Nada Pues nada Queda ya De ti De mi De ayer Qué pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Cuéntame o no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.